¿Cómo aplicar una vacuna antiquiebras para las Mipime? De este tema vamos a hablar con Josué Enao Arias. Él es consultor en Costeo Estratégico. Josué, bienvenido a Negocios en tu Mundo. Muchas gracias a ti por la invitación y con todo el gusto. Josué, cuéntanos, ¿cuáles son esas referencias que puede tener una empresa y que le dan el punto de partida para saber si está en peligro de estarse quebrando o no? Bueno, es muy importante esa pregunta porque a raíz de la situación actual de la economía, muchas empresas antes de esta pandemia podían estar entrando en crisis por problemas de todo tipo, mercados, productos, servicios, precios, punto de equilibrio. Pero esos son algunos de los puntos que podría citar para las crisis de la empresa. Y después, ahora en plena crisis, podemos estar considerando y viendo empresas que están como en una tormenta y posiblemente no han caído en cuenta que han caído en un remolino, yo lo llamo un remolino, como en un círculo vicioso comercial. Y eso hace que las empresas entren en un proceso de crisis operativa. José, teniendo en cuenta esto que nos acabas de decir, ¿cuál es el tamaño de empresa que se ve más afectado por esta crisis? Sí, todo tipo de empresas, desde la microempresa, el micronegocio o microestablecimiento, la pequeña, la mediana y la gran empresa, se han venido, se han visto afectadas por esta crisis que todo el mundo está viviendo. Pero especialmente aquellas empresas que no tenían un conocimiento muy definido y claro sobre sus costos y sobre los márgenes de contribución que hablaremos más adelante de sus productos. Entonces, es probable que antes de la pandemia tuvieran problemas comerciales, financieros, económicos y ahora en la pandemia se agudizaron esos problemas. Entonces, de esto no se escapa ningún tamaño de empresa y todo tipo de empresas pueden estar presentando problemas en este momento por el desconocimiento de estos indicadores tan importantes. José, y también me imagino que muchas empresas pueden estar pasando por el círculo vicioso comercial y no lo saben. ¿Cuántas empresas pueden estar pasando por esto? Bueno, el círculo vicioso comercial es un tema que nosotros hemos venido acuñando con el tiempo porque hemos encontrado muchas empresas que no sabían que estaban en un círculo vicioso comercial. Puede ser cualquier empresa. Ese círculo vicioso comercial es el círculo donde no pueden salir de una situación porque sus ventas, digamos que están muy quietas o congeladas o no crecen, la utilización de la planta y de la empresa es baja, las utilidades de la empresa pueden estar siendo afectadas o puede estar dando pérdida. Perfectamente una empresa con ventas bajitas puede estar dando pérdida y entonces entra en un tema de tarifas y de precios rígidos. Yo lo llamo rigidez tarifaria o arteriosidosis tarifaria porque no se suben los precios ni se bajan los precios. La gente dice no subimos los precios porque se van los clientes y si los bajamos perdemos plata. Bueno, Josué, y hay un par de términos que tú manejas muy bien y que yo quisiera saber si las empresas lo conocen o lo manejan y es el margen de contribución y la utilidad bruta que deja cada cliente. ¿Eso lo manejan las empresas o no? Esa es una pregunta muy importante, Vianel, porque muchísimas empresas hemos encontrado a lo largo de estos años de trabajar con todo tipo de empresas no manejan claramente estos dos conceptos, el margen de contribución de los productos o servicios de los clientes, el margen de contribución de una unidad de negocio y la utilidad bruta también de lo mismo, de clientes y productos y del negocio. Son dos indicadores muy importantes a la hora de analizar los costos segmentados y fragmentados de los productos que tiene una empresa o servicios y es donde caen muchas empresas y muchas veces las empresas entre más venden, más pierden. Me dicen los gerentes, ve, Josué, es que entre más vendemos en esta empresa más se pierde, es precisamente porque se desconoce cuál es el margen de contribución de algunos productos y es probable que algunos estén generando pérdida y es por eso que se comen los márgenes de contribución de otros que sí están generando utilidades. Súper importante entonces tener en cuenta este tipo de conceptos. Ahora te pregunto, ¿las empresas conocen el concepto de equilibrio consolidado y ponderado del negocio en general? Eso es también muy importante. Muchísimas empresas, voy a citar mucho a las micro y pequeñas empresas que trabajan sin tener un conocimiento permanente del punto de equilibrio en unidades y en dinero que deben tener en ventas cada mes para que el negocio no pierda plata. Entonces, uno de los indicadores muy importantes para calcular ese punto de equilibrio, obviamente conociendo los márgenes de contribución unitarios de los productos más importantes, ojalá de todos, y el margen de contribución consolidado de la empresa para poder calcular ese punto de equilibrio. Cuando una empresa pequeña empieza a trabajar y no conoce muy bien ese punto de equilibrio, finalmente termina formando parte de las estadísticas que ya las conocemos todos, que un emprendimiento en Colombia al año, uno de cada dos emprendimiento al año ya están cerrando, y cuatro de cada cinco a los cinco años ya están cerrados. Claro, y esas estadísticas nos aterran. Y hay algo que es importante que nos ayudes a aclarar, y es, ¿las empresas saben cuál es la utilización real de su empresa, la capacidad de su negocio, frente a la capacidad instalada? Esa pregunta es muy importante porque es la combinación de todo el análisis de los costos de una empresa. Cuando uno conoce realmente los márgenes de contribución de su negocio, el punto de equilibrio, y conoce realmente cuánto está utilizando su empresa, su planta, puede llegar a generar estrategias muy importantes y efectivas y competitivas de precios para incrementar el volumen de ventas de la empresa y así mejorar la utilidad del negocio. Muchísimas empresas, grandes, micro, pequeñas, de todos los tamaños, no conocen realmente en tiempo real cuánto es el porcentaje real de utilización de su planta y con unos costos fijos ya así asumidos cada mes. Y resulta que muchísimas empresas están trabajando con el 20 o 30% de su capacidad real instalada, pero con los costos fijos al 100%. Entonces, es muy importante que cada empresario conozca también, aparte de su margen de contribución, su utilidad bruta, conocer el punto de equilibrio es conocer el porcentaje de utilización de planta que tiene actualmente. Una empresa que tenga 80 millones de pesos de costos fijos, o 20 o 30, tiene que saber con esos costos fijos qué realmente está utilizando su planta. Muchas empresas con 100 millones de pesos de costos fijos están trabajando con su planta al 15 o el 20% y los precios están altos. Entonces, es una combinación de estrategias. Bueno, Josué, ¿y qué recomendación le darías tú a los empresarios para empezar a aplicar esa vacuna antiquiebra? ¿Qué consejo claro le puedes dar a ellos? Un consejo muy importante que le damos a los empresarios es que primero dejemos a un lado la pasión por nuestros, dejémosla a un lado, no la quitemos, la pasión por nuestros negocios y abramos nuestra mente y nuestros datos y nuestro conocimiento a las cifras reales de costos de las empresas para que las decisiones se tomen apoyadas en números. Obviamente se deben a tomar decisiones apoyadas en experiencia, en pasión, pero apoyadas en números para que así el empresario, ya conociendo los números, tenga esa vacuna ya puesta y cada vez que vaya a hacer un negocio o vaya a definir un precio de venta o a firmar un contrato, sepa cuánto es el margen de contribución que le está dejando ese producto, ese cliente o ese negocio, sepa también cuánto está utilizando su planta y antes de decir que no vendo ese precio o no hago ese contrato, verifique cómo y cuánto está utilizando su planta y al hacer ese análisis puede establecer precios competitivos. Obviamente si está en un mercado donde el precio es una variable muy importante para incrementar las ventas. Josué, ¿y hay alguna posibilidad de que las empresas en el momento en el que estén puedan hacer algo para ponerse esa vacuna o hay momentos en que es demasiado tarde? ¿Cuál es tu consejo? Nunca es demasiado tarde para aplicarse una vacuna mientras la empresa esté funcionando, quiere decir mientras la empresa esté viva. La empresa no sirve la vacuna cuando ya la empresa se murió. Como la vacuna ahora desde el COVID, si uno ya se murió, ¿ya para qué le explican la vacuna? La vacuna se puede aplicar en cualquier momento. Ojalá la vacuna se ponga cuando la empresa está naciendo, pequeña, en su primera infancia para que analice bien sus costos, tenga claros los indicadores y tome decisiones acertadas con su planta, su infraestructura, sus precios, sus volúmenes de producción que finalmente son los que terminan, el volumen de producción y de venta son los que terminan determinando en muchos casos el éxito de una empresa. Muy bien, o sea que nunca es demasiado tarde para aplicarse esa vacuna. Josué, muchísimas gracias por estar con nosotros en nuestro programa. Con todo el gusto. Esto es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción.